Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del canal de Chuchucharles. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a empezar con esta grandísima aventura. Una aventura donde vamos a hacernos muy amigos de este trenecito que estáis viendo en pantalla. En teoría tendremos que ir mejorando este tren para acabar con una bestia que habita este lugar. ¿De qué bestia estamos hablando? Pues una bestia que se llama Charles y es un tren araña. Así que imagínate, seguramente nos dé más de un susto y tenemos que intentar acabar con ese trenecito supuestamente. Ya iremos viendo, sé que el juego no es muy largo, pero bueno, si veo que le dais mucho apoyo al vídeo con vuestro like, los siguientes vídeos, ya sabéis que cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido estarán subidos al canal. Así que si queréis seguir viendo esta gran aventura de forma rápida, simplemente dejad vuestro like al vídeo y suscribíos al canal si todavía no lo estáis para no perderos nada. Dicho esto, vamos directos a empezar la partida con el trenecito. Me hace mucha ilusión ir cambiándole cosas a mi tren y todo esto, pero bueno, vamos a ver cómo empieza. Sé que hace mucho tiempo, desde la última vez que hablamos, pero ha ocurrido algo en las minas que he estado supervisando. Créeme cuando te digo que te conviene echar un vistazo. ¿Buscas algo muy interesante para mantener en pie el museo? Bueno, en esa isla hay algo la mar de interesante, ni te lo imaginas. Muchos amigos, e incluso mi propio amigo, siguen allí. Si hay alguien que pueda derrotar a esa cosa, eres tú. Será la mayor atracción que haya conocido la ciudad. Y además, estarás ayudando a un viejo amigo. Sí, reúnete conmigo en el muelle al atardecer. Espero que estés listo para una excursión para cazar monstruos. Y ahí está el tren araña, tío. Que me va a ir persiguiendo por toda esta aventura. Qué ganas tengo, tío. Me apetecía un montón empezar con este juego, la verdad. El juego guarda la partida automáticamente, ¿vale? Sí, señor. Lo llamamos... Corls. Le ha llamado Corls. Me he esperado porque quería ver si le decían Charles, pero no. Le llaman Corls. Hemos estado planeando cómo matarlo desde hace tiempo y ya casi tenemos todo listo. Solo hay que conocer a un par de personas y ver un par de lugares. Tareas sencillas, ¿sabes? Sí, señor. Bienvenido a Aranearum, la isla donde los mineros cavan su propia tumba. No te alejes. Charles no es la única cosa a la que hay que temer en esta isla. ¿Ah, no? O sea que no solo está el trenecito araña, sino que hay más monstruos, ¿o qué? Interactuar con objetos. Cuando puedes interactuar con objetos, estos brillan al pasar la mira por encima. O sea que si esto no brilla es porque no puede interactuar, ¿verdad? Abajo a la derecha estoy viendo dos barras de salud. Una es la del tren y otra la de mi propia vida, imagino. ¿Y cómo quito los consejos esos que me salen a la izquierda? Vale, ya los he quitado. Perfecto. Pues continuemos. Hay un depósito de trenes en la cima de la colina. ¿Vale? La bestia asesinó a uno de los operadores del tren al principio. Así que el motor antiguo debería estar ahí. Si lo conseguimos, podría ser una herramienta indispensable para nuestro viaje. Quédate cerca. No debemos exponernos demasiado tiempo. Jejeje. Vale, la bestia está acechando por aquí, ¿eh, chicos? Puede aparecer el trenecito araña en cualquier momento. Yo voy con este tipo que se le ve muy confiado. Eh, corremos un montón, ¿eh? No me canso. Creo que no tengo estamina al correr. Así que es bueno saberlo por si tengo que huir. Pero bueno, no creo que sea más rápido que un tren araña, ¿verdad? Si voy a pata y me ve la araña, estoy acabado. Vale, hemos llegado a la estación de tren, supuestamente. ¿Qué es esto? ¡Oh, diantres! ¡No se abre! No te preocupes. Aún podemos dar con la forma de entrar. Hay una pequeña choza por ese camino y podría tener una llave dentro. Llévate este mapa. Tiene marcada la ubicación. Comprueba si la llave está arriba y yo buscaré un rato más por aquí abajo. Vale, tengo que ir hasta una choza. Puedo mirar el mapa. Nos encontramos en la estación. Y tengo que ir hasta esta choza para buscar una llave, ¿no? En la planta de arriba. Así que ya me separo de este hombre, de Eugene. Y vamos a entrar a la casa a ver si encontramos la llavecita. Lo que me brilla... Mira, está aquí, ¿eh? Se ve bastante. Mira qué pedazo de llave. La tenemos. ¿Puedo pillar más objetos? No, tenemos una cama. Pocas cosas. Vale, pero tenemos la llavecita. No vemos al trenecito por ninguna parte. Tengo la llave, Eugene. La encontré. Te queda bien. Parece que lo has encontrado. Abre esa puerta y avanza primero. ¡Eh, nuestro trenecito! Mira cómo mola. ¡Guau! Qué ganas tengo de ir mejorándolo. ¡Eso mismo! Es antiguo, pero funciona. Voy a inspeccionar el exterior del tren. ¿Por qué no echas un vistazo al interior para ver con qué tenemos que trabajar? Vale, ¿cómo me subo al trenecito? Ah, por aquí. ¡Oh! Tu imponente tren. Úsalo para desplazarte rápidamente por la isla. Un arma y escudo que puedes usar contra tus enemigos. El punto desde el que reaparecerás si las cosas salen mal. Así que si me matan reaparezco en mi tren. Vale. Interactúa con los objetos en la cabina para aprender a utilizarlos. ¿Esto es mi arma? ¡Oh! ¿Pero que es un lanzallamas o algo así? Plataforma de tiro. Mira a quién apuntar. Vale. No puedo apuntar. Simplemente disparar. Ah, vale. Que la diana no se rompe. Digo, ¿se tendrá que romper? No, no se rompe. Mira para apuntar. Usa el control de acción para disparar. Si te excedes, las armas se atascarán unos momentos. Todas las armas tienen munición infinita. Puedes obtener nuevas armas en las misiones. Ah. Vale. Está bien, ¿no? Perfecto. Una ametralladora que podremos ir cambiando. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Ah, escape. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Mejoras. Necesito chatarra. Salud del tren. Velocidad. Daño. Puedo ir mejorando esto cuando encuentre chatarra. Mejoras. Mejora y repara el tren usando chatarra. Encuentra chatarra en botines o completando misiones. Haz clic en las mejoras para comprarlas. Vale. Y esto... Es para avanzar, ¿no? Vale, pues poco más. Bueno, el exterior ha visto mejores días, pero todo parece estar intacto. Esa arma que estabas mirando no estaba aquí cuando me evacuaron de la isla, pero sí que tiene pinta de ser divertida de usar. Jejeje. Con esto podemos prender fuego a Karls y acabar con él antes de que se percate de nosotros siquiera. ¿Estás listo para dar un paseíto en esta velleta? Hombre, para eso estoy aquí. Usar el tren. La palanca central hace avanzar el tren. Vale. La palanca izquierda hace retroceder el tren. Está desactivada durante el tutorial. Y luego la palanca derecha detiene el tren. Esta la detiene. Si abandonas el tren mientras está en movimiento, se detiene automáticamente. Vale. O sea que si me tiro... Pues el tren se para. Toma. ¡Sí, señor! ¡Vamos a por ti, Karls! ¡Ojo! ¿Lo oyes? ¡Dios! ¡A por el arma! ¡Vamos! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Oye tú, que no veo! ¡Aparta! ¡No! ¡Mi amigo! Ha durado. ¡Se lo ha comido! ¡En serio! ¡Me he quedado sin amigo! ¡No! Voy a ver si está bien este hombre. ¡Se lo ha comido! ¡No! ¡Oh, Eugene! Las cosas... No debías terminar así. Pensaba que aún podíamos luchar como en los viejos tiempos. ¡Sí, señor! Entra. Fácil. Sale. Difícil. Tendrás que hacer más cosas que lo que pensaba, pero... No tengo tiempo de explicártelo. Encuentra los huevos. Encuentra a mi hijo. Y ha muerto Eugene. ¡Si lo ha comido la araña y le ha roto la pierna! ¡Madre mía! Vale, chicos. Pues a ver, nos tienen que dejar solos, ¿no? Con el tren. De eso trata el juego. Tenemos que encontrar a su hijo. Le encontraremos, Eugene. Te lo prometo. Vámonos. Avanzamos, ¿no? ¿Y qué tenemos que ir explorando ahora toda esta isla para encontrar chatarra? Espérate, esto no está roto, ¿no? Encontrar chatarra, mejorar las armas y cargarnos al trenecito araña. No sé dónde voy a meter. Y nos ha hecho daño al tren. Si veis la barra de vida del tren, nos ha quitado un poquito. Vale, vamos a parar. Esto. Quiero ver qué hay aquí. Esto que es una pequeña hoguerita. No puedo interactuar con nada. No hay nada. A ver el mapa. Por lo que estoy viendo en el mapa me marca las misiones. ¿Veis estas personas que salen por aquí? Supuestamente me dan misiones. Y con eso pues podré conseguir chatarra y mejorar el tren. Así que vamos a intentar llegar hasta aquí. En la siguiente desviación tendríamos que ir por la izquierda. A ver si puedo decidir yo por dónde ir. Vámonos. Y ahora cuando lleguemos al cruce hay que ir a la izquierda. Y veremos una persona que me dará una misión. Cambio de vía. Las señales indican próximas bifurcaciones en las vías. La luz en la bifurcación apunta a la dirección de las vías. Detén el tren y acciona la palanca del suelo para cambiar la dirección. Ah, o sea, tengo que detener el tren como he hecho y cambiar yo. Eh, la palanca. Vale, ahora va a la izquierda que es donde yo quiero ir, ¿no? Vale, entonces no tengo que cambiar nada. Dejo que avance así. Y llegaremos hasta la misión, supuestamente. A ver, vamos allá. Y ahora supuestamente tenemos que ir para la izquierda. Ahí está. Y estamos muy cerquita de la misión. Me voy a preparar para saltar. Queda poco. Lo mismo es en esta casa, ¿no? Sí, tiene pinta. Vamos a parar aquí el tren. Y a ver qué me cuenta este hombre. Hola. Debes de ser el encargado del archivo del que nos habló Eugene. Nos alegra que hayas venido a ayudarnos a resolver este marrón con Charles y ese pirado de Warren. Oye, a ese viejo tren tuyo le vendrían bien unas mejoras integrales si quieres derrotar a Charles. Tengo unas piezas de metal desechado en mi granero. Puedes usarlas para mejorarlo. Aquí tienes la llave del granero. Sigue el camino y lo encontrarás. Igualmente lo marcaré en el mapa. Vale, así que me regala piezas. Y lo tenemos aquí. Que tengo que ir a pata, claro, porque el tren solo puede ir por las vías. Así que hay parte de la historia del juego donde yo tengo que ir a pie. Y supongo que la bestia me puede atacar. Así que tengo que tener mucho cuidado. Porque no veo que pueda usar armas. De momento. Y ahora tengo que pillar la chatarra. Vale, tengo que pillar nueve de chatarra. Todo esto son materiales para mejorar el trenecito. Vale, me quedan tres. Misión completada. Ahora que tienes recursos, puedes volver al tren y hacer algunas mejoras. Interactúa con los planos de la cabina para abrir el menú de mejoras. Vamos al tren. A hacer la primera mejora. A ver qué le puedo poner al tren. Tío, igual más blindaje o... He leído antes que le podía poner más salud. ¿Verdad? A lo mejor lo puedo reparar incluso porque me han hecho un poco de daño. A ver, con los planos. Salud del tren. 72%. Lo puedo curar gastando uno de chatarra. Tengo nueve y solo me he gastado uno. Lo voy a curar. Ah, no me lo cura entero. Lo cura un poco. Vale, lo prefiero curar. Y ahora a ver. Más velocidad. Más daño. Armadura. Más daño. Y más armadura. Y lo termino de curar. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a echar un vistazo al mapa. Ya hemos completado la misión. Así que si sigo recto tengo otra misión. Vamos a hacer esa. Hacia adelante. El trenecito puede aparecer en cualquier momento, ¿eh? Así que estaremos preparados. He aumentado un poco el daño de mi arma, así que le haré más daño. Si aparece. Quiero que aparezca, tío. Quiero enfrentarme al tren. De momento nada. A ver por dónde vamos. Vale. Por aquí tengo que parar. Y bajar para pillar esta misión. Uf, pero aquí me puede pillar muy fácil el tren. Vale, vamos a parar. Y tengo que avanzar hasta esa casa. Y aquí tiene que haber alguien, ¿no? El de la misión. ¡Hola! La señora de los pepinillos. Necesito los pepinillos. Me comí el último tarro de pepinillos que tenía en casa. Y en la isla solo queda otro. Mi tarro de pepinillos secreto. Que he guardado bajo llave en mi cueva de los pepinillos. ¿Qué estás hablando, tío? La loca de los pepinillos. Los hubiera recogido yo misma hace horas, pero perdí la llave de los pepinillos. Tal vez otra persona tenga ganzuas en la isla. Si me traes mi tarro especial de pepinillos, te daré todo el metal de desecho en mi haber como recompensa. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Me lo ha marcado en el mapa, ¿no? Tengo que ir hasta esta ubicación. ¿Puedo marcarlo de alguna forma? Puedo marcarlo. Vale, y ahora me marca la X. Ah, mira qué guay. A 209 metros. ¿Puedo entrar aquí y echar un vistazo a lo que tiene? ¿Puedo robarle esto? Me llevo esto. Me llevo chatarra. Dos de chatarra. Y esto está cerrado. Vale, me piro. Pero al menos he encontrado dos de chatarra. Y ahora vamos a la ubicación. Pero claro, nos metemos ya en pleno bosque, chicos. Encima está con la tormenta, cayendo rayos. Igual me cae un rayo. Igual aparece el tren araña. Uf, no me fío. Lo bueno es que no tengo estamina, tío. El no cansarme corriendo me gusta. Puedo correr infinito. Pero espérate que no me aparezca por aquí un lobo. Es que no sé lo que me pueda aparecer. ¡Oh, que me hago daño por caída! No sabía eso. Vale, se ha añadido Lata de pintura violeta. ¿Puedo cambiar el color al tren? Uy, eso no lo sabía. Vale, aquí no puedo interactuar con nada. Ah, mira, sí. Pillo más chatarra. Eh, pues tengo que mirarlo todo bien. Porque si voy encontrando chatarra y demás... Pero no parece que haya nada más. Vale. Y aquí tengo que entrar, supongo. Y encontrar los pepinillos. ¿Qué es esto? Pepinillos, pepinillos, pepi, pepi, pepinillos. Una nota y solo hay escrito pepinillos. Vale, necesito la llave de esto. Más chatarra. Más chatarra. ¿Cómo abro esto? ¿Dónde saco la llave, tío? Claro, no tengo más pistas. Tengo que recoger esto, pero no sabe dónde puso la llave la mujer. A lo mejor la llave estaba en su casa. Seguramente, ¿no? O por aquí tirada. Sería raro que esté por aquí tirada, ¿no creéis? A lo mejor la tiene tirada en su casa y no se acuerda, tío, en donde la ha puesto. Porque por aquí yo no veo la llave. Voy a su casa, tío. Creo que no tengo de otra. No, no la veo. Además que la llave yo creo que brilla bastante. Vale. A ver, vamos a ver el mapa. Tengo que marcar la casa. No, la casa está aquí. Y a ver si encuentro la llave. Pero mucho estoy andando yo por aquí, por el bosque. Ya veréis, ¿eh? Me va a aparecer el monstruo cuando menos lo espere. Vamos rápido a la casa. A ver si veo la llavecita. Más chatarra. Qué bien me viene esto. A lo tonto he conseguido bastante chatarra. Más chatarra. La cosa es, ¿la llave se la habrá dejado por fuera? ¿En algún lado? Aquí nada. Se tiene que ver bastante, digo yo, ¿no? La llave. Más chatarra. Por aquí abajo no me puedo meter, ¿no? No. Tiene que estar en su casa, tío. Aquí encima. Vivan los pepinillos. Cantemos alabanzas por los pepinillos. Me encantan. Son la fuente de mi felicidad. Pepinillos, pepinillos, pepinillos. Está chala. Y dice que no sabe dónde ha dejado la llave. Y quiere que yo lo encuentre. Pero, ¿dónde está la llave, tío? No la veo. Y esto está cerrado. No me dice nada más. Ninguna pista. No me dice ninguna pista. Solo me ha mandado allí. Y búscate la vida. ¿En serio? Pero si es que está el cofre. No tengo la llave. En la casa no está, tío. Tiene que estar allí en alguna parte. Vamos a ver si la veo. Vale, chicos. Llevo un rato dando vueltas por aquí. Yo creo que es que no tengo que encontrar ninguna llave. Sino que necesito algún tipo de ganzúa, ¿no? Y todavía no tenemos ganzúa. Así que yo creo que el cofre este lo podremos abrir en cuanto tengamos un tipo de ganzúa. Y podremos entregar la misión. Así que de momento vamos a avanzar. Y en el momento en el que tengamos algún tipo de ganzúa. Habrá que volver a esta posición. Así que vámonos en el trenecito. Aquí tengo otra misión. De hecho, ¿por qué hay tantas misiones? A ver, la misión azul. Misión necesaria. La historia continúa en teoría si vas haciendo la azul, ¿no? Y la roja. Misión de armas. Amigo. Eh, mira. Ah, vale. Hay varias misiones de historia repartidas por ahí. Y las misiones de armas son las rojas. Eh, pues quiero hacer esta. Tengo que avanzar. Intentamos estadiar más. A ver qué desbloqueo. Vamos al trenecito. Ya sabéis, en cuanto tenga ganzúa habrá que volver aquí. Para abrir ese cofre. Porque no me deja interactuar con el cofre ahora mismo, tío. Claro, yo he estado un rato buscando a ver si veo algún tipo de ganzúa. A ver si tengo... La llave por algún lado tirada, pero ¿qué va? ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¿No puedes escapar de la bestia o qué? Es imposible, ¿no? Madre mía, me ha atropellado, tío. Me ha quitado uno de chatarra. O sea, si te pilla no tienes forma de escapar como te pillan en el bosque. Y te quita chatarra, ¿no? Y vuelves a tu tren. Vale. Por suerte, mira, tenemos pintura morada y pintura amarilla. Y tengo 16 de chatarra de todo lo que me he encontrado por el bosque. Vamos a mejorar el daño... Y la velocidad. Y ya está. No puedo mejorar nada más. Pues sí que se acaba rápido. Y si le... ¿Cómo? Ahora mi tren es morado. ¿Qué estás hablando? Lo cambio simplemente así, ¡pum! El color que quiera. Increíble, ¿no? Qué fácil se cambia. Vale, vamos a avanzar. ¡Pum! Ah, mira, también se cambia aquí el color. Tenemos que llegar hasta la misión de armas, que es la que vamos a hacer. Y ya iremos viendo. Aquí tengo que girar a la derecha, así que cuando llegue... ...a el cambio, tengo que ver si está apuntando a la derecha y si no bajarme. Vale, tengo que parar. ¡Stop! No, no, no. Para, 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 para. Para, trenecito. Cambiamos. Y seguimos. Ahí está. Y lo mismo aquí adelante. Aunque tengo una misión aquí, pero es opcional, es secundaria. Yo quiero ir a la de armas. Para ver si desbloqueo algún tipo de arma potente. A ver, aquí igual, tengo que cambiar la vía. Tengo que ir por la derecha. Vamos rápido al trenecito, que es el único sitio donde estamos seguros. Y avanzamos. Y ahora sí, hasta que lleguemos allí. A ver si aparece ahora el trenecito. Quiero dispararle un poco. Vamos, ¿dónde estás? Ven aquí. Mostrenco. Aparece. No va a aparecer ahora, ¿no? Ahora no aparece. Me estará acechando en la sombra. Ah, también puedo disparar para allá. Puedo girar completamente. Vale. Estamos llegando casi. ¿Por qué voy más lento aquí? Porque estoy girando, ¿no? Vale, tengo que parar prácticamente ya. Y aquí tengo misión de armas. Chatarra, como no. Me lo llevo. Hola. ¿Y esto? Hola. Paul me pidió diseñar una nueva arma para acabar con Carl's. Gracias a mi amplia experiencia con las demoliciones, he fabricado este lanzacohetes. Hace mucho tiempo que quiero ver destruido el imperio de Warren, así que construir esta criaturilla ha sido la oportunidad de mi vida. Ya que estamos aquí, necesito unos minutos para quitar ciertas funciones de seguridad. Mientras trabajo en ello, ¿por qué no me traes la caja de munición del lanzacohetes, que está en el refugio al final de la vía? Vale, a ver, me lo marca en el mapa. Tengo que ir hasta aquí a pata y traerle la caja de munición para que me entregue el arma poderosa, un lanzacohetes. Tengo unas ganas de lanzarle un cohetito a la araña. Chatarra para mí. Chatarra para mí. Guau, pero es que como vengo otra vez aquí el tren, no tengo escapatoria, ¿no? Ya hemos visto que no he podido hacer mucho cuando me ha matado. De repente le veo a lo lejos y en un segundo está donde estoy yo. Claro, a ver, es un tren. Pero no va por las vías, va por donde quiere. A ver, aquí. Ahí tengo misiles. ¿Puedo colarme? ¡No! ¡Ya viene! ¿Le habéis escuchado? Dime que puedo entrar. ¡No, hombre, no! ¡Dios! ¡Guau! ¡Dios! ¡Es imposible! No puedes escapar, tío. Casi escapo, ¿eh? Por un segundo pensaba que le hacía el lío. ¡Qué dos bocados me ha dado! ¡Eh! Estaba cerrada la puerta de los misiles. ¡Qué trampa nos han hecho ahí, ¿no? Estaba cerrada la puerta. Vale, salgo aquí. Pero tengo que ir otra vez hasta la casa. Pero estará por ahí, ¿no? Estará por ahí la araña, tío. Tengo que ir igualmente y buscar una forma de pillar los misiles. A ver, estoy yendo bien. Espérate. No, me estoy yendo para el otro lado. Es para allá, sí. Lo tengo marcado. ¡Chatarra! Por suerte, cuando me mata la araña no me quita mucha chatarra. Me ha quitado dos y antes uno. Así que tres de chatarra lo consigo fácil realmente. Pero, guau, ahora he conseguido esquivarle alguna embestida. Saltando y demás. Pero, claro, si no deja de perseguirte en algún momento te acaba matando. No es una araña. Puede escalar, puede hacer lo que quiera. Seguro que hasta salta, tío. O sea, no tienes escapatoria. O llegas a tu tren o no te salvas, yo creo. En cuanto escuche que viene, creo que me tengo que... Que ir al tren. Mira, es que está la puerta ahí, tío. ¿Cómo quieren que entre? Es por esta puerta, pero... Es que no pueden hacerme esto, tío. Si me dicen que venga aquí, ¿por qué está cerrado? No debería de estar cerrado esto, ¿no? Dicen, nada, vete a por los misiles. Están ahí los misiles. Tengo que entrar por la puerta, hombre. O habrá otra entrada. Vamos a buscar. O es que tengo que encontrar la llave, ¿no? ¡Ah, dinamita! Tengo que reventar la puerta. Creo que sí. A ver, ¿puedo usar la dinamita? ¡Pum! Verás tú lo que dura esa puerta ahora. ¡Oh! Me ha dado. Madre mía. Pues sí que era potente. Vale, estoy aquí dentro. No me lo creo, tío. ¿Me ha atropellado eso? Pero si no estaba ni en medio. ¿O es que eran bombas también y ha explotado? ¿Qué ha pasado, tío? Me ha atropellado el carrito que yo he activado. Pero realmente no, ¿eh? Si explota... Vale, estaba cerca. Pero como no explote, nos acaban de timar un poco. Porque no me ha atropellado eso ni de broma. Así que no solo... Y aquí hay una tumba, tío. Un ataúd. Cuidadito, ¿eh? Que aquí lo único que puede matarte no es... La araña. Hay más cosas que te matan. Puedo morir atropellado. Y casi me mata la explosión. Claro que encima ahora me van a hacer pillar la explosión de nuevo, ¿no? A ver... ¿O ya está reventada la puerta? Ya está reventada. Ah, vale. Así que lo que vaya haciendo se guarda. Bueno, eso está bien, ¿ves? Aunque me han quitado chatarra, tío. Ah, claro. Es que es explosivo. Y yo lo he activado y me he ido para abajo. Sin saber que iba a pasar eso, claro. Míralo. Entonces me ha matado la explosión. Entonces vale. Entonces vale. Tenemos los misiles. Tenemos chatarra. Pillo más. Y una carta. Versión 1, fracaso. Versión 2, fracaso. Versión 3, vuelo de 13 segundos. Versión 4, éxito. Esto es cuando han probado la munición del lanzacohetes. O sea, que finalmente les ha dado éxito, ¿no? Voy a tener un lanzacohetes en mi... En mi tren. Con munición infinita, supuestamente. Vale. Recuperamos chatarra. Importantísimo. Y ahora me voy al tren. ¿Lo puedo marcar? No, al tren. No tengo que entregar primero. Ahí está. Para que me den el lanzacohetes. Uf, quiero llegar ya, tío. No quiero que me maten ahora. Si viene, me voy rápido al tren. Vale, hemos llegado. Yo creo que aquí estoy a salvo. Ya lo tengo. El lanzacohetes funciona a la perfección. Así que lo dejo en tus manos a partir de ahora. Oh, cuida bien de él. Cuando hayas terminado, me gustaría visitar a un par de personas con eso. Si pillas por donde voy. Que si quiere cargar a un par de personas con el lanzacohetes, ha dicho, ¿no? Está loco, tío. Me llevo esto. Otra nota. Me sigo preguntando si Warren nos hizo traer a nuestras familias a este sitio del demonio para que nunca tuviéramos que salir o para no llegar al continente la información sobre sus prácticas empresariales. Sea como sea, juro por mi nombre que ese hombre acabará criando malvas. Paul me pidió diseñar un arma nueva para el cazador de monstruos que Eugene va a enviar. Con mis conocimientos sobre explosivos, construí el lanzacohetes más potente que pude. Te lo aseguro. Warren, vas a caer. Y nos ha construido, pues... Yo soy supuestamente el matademonios, ¿no? A ver, vamos a probar este lanzacohetes. Primero chatarra. Tenemos nueve. Vamos a velocidad. Quiero moverme muy rápido. Ah, no. Me pide entre cuatro y siete. Vale, pues voy a aumentarme la armadura. No puedo. No puedo usar ya nada. Vale, ¿y aquí? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? Tengo que cambiarla en algún otro lado. Ah, aquí, aquí. ¡Pum! ¡Ah, que aquí voy colgando las armas! Tengo ya los misiles. ¡Ojo! Espérate a la caja. Creo que tengo que reventar la cajita. Eh, ¿por qué no le da? Le paso por encima. ¡Pum! ¿No la ha dado? Claro, es más fácil dar a un objetivo grande, ¿no? Creo que no revienta la caja. ¿O no le estoy dando? Ahí sí le he dado. No revienta esa caja. De igual... ¿Le disparo un misil? No, hombre. Que me lo ha construido él. No hay que ser mala gente. Vale, pues... Espérate. Que aquí tenía otra misión. Y esta es de historia, supuestamente. Tío, pero yo quiero... Antes de hacer más misiones, quiero que me persiga la araña. Quiero darle con un misil. A ver si aparece. ¡Vamos, arañita! Tengo un regalito para ti. Quiero darle con el misil. Pero ahora no va a aparecer, ¿no? ¿Dónde estás, arañita? ¡Vamos, arañita! Bueno. ¡Ojo! ¿Le estoy escuchando? Mi tren parece que se para, tío, a veces. No, pero no viene. De momento no viene. Así que nada, chicos. Ahora sí, después de haber hecho el primer contacto con el juego. Hemos conseguido un lanzamisiles. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Tendremos que cazar a la bestia. De eso va el juego. Y ya sabéis, para no perderos ningún vídeo. Dejad un buen like al vídeo. Para apoyar esta grandísima serie de Chuchu Charles. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.